Hola a todos, qué bueno que se pudieron conectar. El día de hoy tenemos al Dr. Juan Torres. El moderador va a ser el Dr. Dorillán. Y en este momento le doy la palabra a Dorillán para que nos haga las presentaciones que deben hacerse. Muchísimas gracias a todos, ya saben, manden sus preguntas por el chat. Y nos vemos en un ratito. Dorillán. Ok, sí, bueno, muchas gracias Gina. Bueno, pues me da mucho gusto presentar al Dr. Juan Torres. Voy a leer su semblanza, la cual, bueno, está en inglés, está en el chat, igual para quienes quieran tenerla. Y va a ser el mismo procedimiento que en las sesiones anteriores. Si tienen alguna duda, la escriben en el chat. Yo la leo y se la pregunto a Juan Torres. Entonces, Juan Torres es grupo líder a DICFOS since 2004 y profesor a la Universidad Politécnica de Cataluña since 1996. His research interest that combines during experiments. It covers a diffuse area between linear optics, nonlinear optics, and quantum optics. It is also a combination of basic science and photonics engineering. Since answering fundamental questions helps to decide new solutions to new problems or different solutions to all problems. Juan usually works with a bunch of PhD students, postdoctoral researchers, undergraduate and master students that do research under his supervision. A great part of the research and results obtain constitute the core of the PhD thesis of the students that work with him. Most of his papers, which are more than 150 papers published in international scientific journals, were made possible thanks to all these people he has worked. Bueno, pues cedo la palabra a Juan. Vale, pues muchas gracias, Aurelian. Si hay algún problema o algo, pues ya supongo que me atisas, que alguno se oiga o tenga algún problema con la red. Cuando estaba escuchándote pensaba, uno se hace mayor, ¿eh? Porque no solamente nací en el siglo pasado, sino en el milenio pasado, ¿no? O sea que igual vamos a tener que hacer como a veces hacemos, que es cambiar las fechas y poner otras, ¿no? A few years ago o algo así. Muy bien, voy a hablarles de uno de los temas en los que estamos trabajando, que es un tema que se ha puesto, iba a decir la palabra de moda, pero digamos que hay varios grupos que están trabajando últimamente en esto, que son non-linear interferómetros, ¿eh? Y después definiremos lo que entendemos por un non-linear interferómetro. Y específicamente nosotros lo utilizamos para hacer optical coherence tomography, que como ya veremos es una técnica muy desarrollada desde el año 2000 y algo, y que se utiliza comercialmente en diferentes cosas, ¿no? En diferentes ámbitos, por ejemplo, para hacer imágenes de la retina y para estudios de arte, ¿no? Muy bien. A ver que vea aquí, vale, que necesito... A ver, un momentito que... Aquí ya está. El trabajo que voy a presentar es parte, como ha dicho Dorillán, de una colaboración y de varios... El trabajo con varios estudiantes. Parte de lo que hablaré es... Empezó con un trabajo de doctorado de este chico que tienen aquí, que es Adam Vallés, que fue mi estudiante. De hecho, fue el último estudiante que se graduó conmigo y que ahora está en un laboratorio en Japón. Gerard Jiménez, que ahora mismo es estudiante mío, y Luis José, que es un estudiante colombiano que ya se graduó conmigo. Y ahí empezamos a hacer Optical Coginistomography tal como lo veremos hoy en día. Este es un esquema de un seta que después hablaremos brevemente de él. Recientemente, tengo una colaboración con el grupo de María Shejova, que está en el Instituto Masq-Plan de Erlangen, y con su estudiante, Gaitano Zarchela, y con Gerard, donde hemos estado haciendo Optical Coginistomography en un régimen especial, que después veremos cuál es, que es High Parametric K. Y esto, de hecho, es el trabajo más reciente, bueno, casi el más reciente que hemos estado haciendo. Y por último, quiero mencionar también que algunas de las cosas que hablaremos también son parte de una colaboración con el profesor Dorillán y con Arturo Jorge, que es su estudiante de doctorado en Monterrey, y que recientemente, bueno, es un paper teórico, que está admitido que se va a publicar en Física Reviada, y pueden verlo en el arcángel. Por lo tanto, algunas de las cosas que hablaré son colaboraciones, aunque solo venga mi nombre en la charla, pero son estas tres colaboraciones. Lo que voy a hacer hoy en la charla es, primero, para los que no estén familiarizados con esto, ver lo que es Optical Coginistomography, para poder entender después lo que vamos a hacer. Será muy breve y muy conceptual. Hablaremos de lo que es Induced Coherence y lo que son configuraciones S1-1, y veremos cómo estas configuraciones pueden usarse, porque al final son interferómetros, pueden utilizarse para hacer OCT, Optical Coginistomography. Finalmente, hablaré de los dos regímenes importantes que hay cuando uno trabaja con Parametric Amplification, que son High and Low Parametric Gain Regimes, y después veremos algunos resultados experimentales, los principales, de las cosas que hemos estado haciendo durante este tiempo. Entonces, empecemos por aquí. Empecemos por qué es Optical Coginistomography, para aquellos que no están familiarizados con esta técnica. Esta técnica se propuso y se puso en marcha en el año 91, en el grupo de James Fujimoto en el MIT. Al mismo tiempo, es una técnica que se desarrolló en un grupo, en el Massplan de Erlangen. No había Massplan en aquella época, pero sí en Erlangen, en el grupo de Erlangen, en el grupo de Housley y Benzke. Fíjense que esencialmente es un Michelson interferómetro, aquí tenemos un láser, aquí un divisor de ad, aquí tenemos un sample donde queremos ver diferentes capas, es lo que se llama Optical Sectioning, aquí tenemos una referencia que podemos mover, esto es un espejo que se puede mover, lo juntamos y aquí medimos. Fíjense que exactamente es lo mismo que tenemos aquí. Tenemos un beam splitter, la referencia, el objeto, que en este caso era una cierta superficie, por eso llaman three-dimensional sensing of rough surfaces, y aquí detectan. El esquema es lo mismo, los años son muy parecidos, es del año 91. Normalmente, cuando uno habla de Optical Cogenes Tomography, siempre verá, casi siempre, citado este PET. Por varios motivos, porque este, el grupo de Fujimoto, después desarrolló ampliamente esta técnica, de hecho, gran parte del desarrollo de la técnica se debe a ellos y a las colaboraciones que han tenido con diferentes compañías biomédicas, y esa cosa que no hicieron el grupo de Alemania, y segundo, este se publicó en Science, este se publicó en Applied Optics, que todo el mundo ya sabemos, que depende de donde se publique, pues también después tiene más o menos impacto. Pero las dos, son los dos papers que describen el mismo principio, que ahora veremos cuál es, de Optical Cogenes Tomography. El nombre viene de aquí, el paper del grupo de Fujimoto que propuso esta idea. La idea básica de Optical Cogenes Tomography es un Michelson interferometer, una fuente con un ancho de banda grande, eso es importante, porque si no, no sirve, un Bing Splitter, aquí tenemos, en el caso más sencillo, tenemos un espejo que podemos mover, aquí tenemos un sample, y el sample, como tenemos en este ejemplo, tiene varias capas, y lo que queremos ver son las diferentes capas. Entonces, la manera de hacerlo es, uno va moviendo el espejo, y que divido a que el ancho de banda es grande, esto es lo que uno vería. Aquí lo que uno vería, cuando ve la señal, aquí, en función de la distancia que mueve el espejo, aquí vería esta señal que ven aquí, tiene las oscilaciones que van como la frecuencia de la señal, pero después tiene una modulación, donde cada una de esas modulaciones corresponde a cada una de las capas, a la reflexión. Esencialmente, lo que estamos haciendo es mover el espejo para tener coherencia en cada una de las capas, de manera que cuando movemos a una cierta distancia, si la coherencia, la longitud de coherencia son unas pocas micras, pues solo vemos esta superficie. Cuando movemos el espejo, solo vemos esta, o vemos esta, o vemos esta, que es donde vemos interferencia. Esencialmente, esto es un Michael's, es un esquema de OSIT. Esto es moviendo el espejo, esto es lo que se llama Time Domain OSIT, que fue la primera propuesta, pero tiene el problema de que uno tiene que mover mecánicamente el espejo, y eso tarda tiempo, y sobre todo para aplicaciones donde tienes que ir muy rápido, por ejemplo, aplicaciones médicas, eso es un problema. Entonces, poco después se demostró que uno podía hacer lo mismo, o sea, aquí tienen el interferómetro, es exactamente lo mismo, lo único que ahora, en lugar de mover el espejo, el espejo está quieto, no se mueve, y lo que se hace es medir la señal con un espectrómetro, y de manera que lo que vemos es la señal en frecuencia, y uno lo que observa normalmente sería esto de aquí, que sería lo que se detecta, y después, haciendo técnicas de transformar de Fourier y procesado, uno tiene aquí una señal que le va a dar los diferentes picos. La ventaja que tiene este sistema, que se llama Fourier, o Spectral Domingo 7, porque no movemos el espejo, pero mantenemos, miramos el espectro, es que no hay HL scanning, es decir, no estamos moviendo ningún espejo, y por lo tanto, todo puede ser mucho más rápido. Esto es optical cojines tomografía. El mismo año, año 91, en el grupo de Mandel, en Rochester, se propuso la idea de induced cojines. ¿Qué es induced cojines? Vamos a utilizar, para que se entienda mejor, un esquema de un paper reciente nuestro. En induced cojines, lo que uno tiene es dos cristales donde hace parametric down conversion. Sería este, y sería este aquí. Es decir, uno tiene un PAM a una cierta longitud de onda, por ejemplo, 400 nanómetros, y genera signal y EILER, y este EILER atraviesa un objeto. Y ese objeto tiene unas ciertas propiedades detrás de la similidad, puede ser simplemente un objeto de fase, o incluso puede tener pérdida. Y ahora, este EILER, una vez que ha interaccionado con el objeto, se inyecta en un segundo cristal. Aquí tenemos el mismo PAM, que viene de la misma fuente, porque tiene que haber coherencia entre los dos AF-SPAM. Y aquí se genera un nuevo signal y el EILER está perfectamente alineado con este, de manera que son indistinguibles. Entonces, cuando eso ocurre, aquí, una medida de coherencia entre S1 y S2, que podría, una medida de coherencia que podría ser algo tan sencillo como poner un BIM splitter, medir aquí el número de fotones que llegan y introducir aquí un delay para ver la interferencia. Esto me refiero con una medida de coherencia. Es una posible, hay otras. Entonces, lo que vieron es que esta medida de coherencia depende de las propiedades que tenga el objeto. Si el objeto es perfectamente, o sea, si no hay objeto y la transmisión es 1, entonces, uno vería aquí en las medidas de coherencia perfecta visibilidad. Cuando uno va haciendo un delay aquí en uno de los caminos, por ejemplo, lo que llamamos aquí Signal 1, vería perfecta visibilidad. Si el objeto tiene una transmisivity cero, es decir, no deja pasar nada, no veríamos ninguna interferencia. Entonces, midiendo la interferencia que se ve entre, aquí, en la medida de coherencia, podemos ver cuáles las propiedades del objeto. Esto es lo que hicieron en el año 91. Se puede hacer en frecuencia y se puede hacer también en tiempo. En los últimos años ha habido mucho interés, esto ya os digo, eso es una idea que nació en el 91, se desarrolló durante unos años en diferentes papers, pero un poco no se olvidó, pero digamos que no se continuó haciendo cosas, hasta hace pocos años donde se retornó otra vez esta idea pensando más en hacer quantum image. Juan, bueno, una pregunta rápida, preguntan, ¿por qué OCT solo funciona con un ancho de banda grande? Solamente funciona, sí, porque para, si uno ve aquí, a ver, vamos a ir, veamos aquí en este caso, lo que uno necesita es, o sea, que haya, que cuando uno pone aquí un espejo, el espejo en una cierta posición, lo que quiere es que solo haya coherencia para un espacio alrededor de esta superficie, si uno quiere mirar esta superficie, lo que quiere ver es que solo haya coherencia en este punto, alrededor de este punto, pongamos, por ejemplo, 10 micres alrededor de este punto, si hubiera, si la señal fuera continuos, o sea, si el ancho de banda fuera muy pequeño, la coherencia sería muy grande, por lo tanto, no podrías tener coherencia solamente aquí y no podrías distinguir las diferentes superficies, si aquí solamente hay coherencia en este trocito de aquí, significa que cuando pongas el espejo en la posición que toca, verás esto de aquí, y si ves esto de aquí, estás viendo esta superficie, cuando ahora mueves el espejo y lo pones para medir y ver esta superficie, no vas a ver el anterior ni la siguiente, porque ya no hay coherencia tan lejos, de manera que ves esta segunda, entonces, para poder asociar cada uno de estos picos a cada una de las superficies necesitas que la coherencia sea suficientemente pequeña, si el ancho de banda fue pequeño, veríamos algo así, si el ancho de banda fue pequeño, veríamos una suelación continua y no seríamos capaces de distinguir una superficie de otra, ese es el motivo que necesitamos un ancho de banda grande, esencialmente, la longitud de coherencia que nos da la resolución del sistema va como 1 partido lambda, lambda cuadrado dividido el ancho de banda, entonces, si uno quiere resolver superficies que estén, por ejemplo, separadas 30-40 micras, esta longitud de coherencia tiene que ser menor que estas 40 micras y esto significa que tienes que poner el ancho de banda adecuado, grande, para poder ver estos 40 micras, mientras más grande sea el ancho de banda, más resolución tienes en tu sistema, o sea que si no tienes ancho de banda grande, no funciona, porque no puedes distinguir las diferentes capas. Muy bien, pues, como les decía, en los últimos años ha habido diferente, ha habido un revival, un vuelta a nacer de esta idea o volver a considerarla, sobre todo, pensando en hacer quantum imaging. Hay un paper que ha sido el más conocido, tal vez, este paper del año 2014 del grupo de Anton Seylinger, quantum imaging with a detective photons, o, por ejemplo, este paper, este review de Shehovah y O, el go del John Uman de Lecet, donde hablan de no lineal interferómetros, y este paper, por ejemplo, del año 2016, del grupo de Krivinsky, donde hacen espectroscopia. Fíjense que en todos los casos están haciendo imaging o espectroscopia basado en quantum optics. Ha habido otros papers donde una vez que ha aparecido esta idea han visto que ciertas características de estos esquemas se pueden hacer también con luz clásica, con luz incoherente, por ejemplo, este paper del grupo de Shapiro y Franco Wong en MIT, o este paper del grupo de Padua Monken en 2018, este es del 2017, creo, donde hacen también algo semejante. ¿Por qué le llaman with a detective light? Es porque si uno va al esquema que estamos viendo, a ver, déjenme ver aquí el esquema, si uno va a este esquema uno está midiendo aquí los signal S1 y S2 pero los signos S1 y S2 nunca interaccionan con el objeto, el que interacciona es el aire de 1 que va por aquí. Por eso a veces verán artículos donde le llaman quantum imaging with a detective light porque hacen la imagen que se obtiene que es con este sistema utiliza luz que no ha interaccionado con el objeto. Por lo tanto, el aire que es el que interacciona con el objeto y por lo tanto ve sus propiedades no es el que estamos midiendo. Por eso se llama quantum imaging o hay gente que le llama quantum imaging with a detective light. Otra gente piensa que igual puede ser un poco misleading que puede llevar a errores en pensar lo que uno está haciendo y prefiere no hablar así. Yo soy uno de esos pero verán papers donde sí que hablan con ese lenguaje. Sobre OCT ha habido varios papers recientemente empezó con nuestro paper desde el 2017 de Adam y justamente al mismo tiempo un paper de Leona Krivitsky donde hacían algo también hacían OCT. Y estos dos son con time domain OCT recordemos que time domain OCT es cuando uno mueve el espejo de referencia y este paper que salió posteriormente creo que aún no está publicado allí sí que utilizan Fourier domain significa que miden el espectro para obtener la misma información. Se obtienen la misma información con Fourier domain con time domain. La única ventaja de Fourier domain es que es más rápido y uno mueve un espectro mientras que en time domain uno tiene que mover mecánicamente un espejo. Indius Cogiren este esquema que hemos visto aquí es un ejemplo concreto de algo más general que es lo que se llama non-linear interferómetros y nosotros vamos a hablar de un interferómetro que se llama SU11 que ahora veremos exactamente qué es lo que significa. Este es el esquema general que ahora nos permitirá ver qué es lo que es un non-linear interferómetro. Aquí lo que tenemos es un láser este láser es esto verde de aquí que ilumina un cristal y lo volverá a iluminar al volver. O sea, aquí en vez de tener dos cristales tenemos un mismo cristal por el que pasamos dos veces. Uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Es totalmente equivalente que tener dos cristales por los que pasamos pero es más práctico tener uno solo. Entonces, este PAM en el primer paso por espontáneos paramétric down conversion genera un signal 1 que es este de aquí vamos a ponerlo de otro color o sea, un signal 1 que es este de aquí y ILEG 1 que es este de aquí. O sea, tenemos el PAM y en paramétric down conversion generamos ILEG y SIG el ILEG a través de un espejo dicroico que refleja el ILEG y deja pasar el signal llega al sample y el sample es lo que queremos ver. Tenemos muchas capas el ILEG interactúa con el sample que queremos mirar que queremos ver y es reflejado y vuelve otra vez. Y el signal va a un espejo y este espejo refleja la señal de manera que ahora el ILEG y el signal vuelven otra vez al cristal y se inyectan y ahora ya no tenemos espontáneos paramétric down conversion porque tenemos una señal que viene de aquí y que viene de aquí y lo que tenemos es parametric amplification o deamplification y se genera un ILEG 2 y un signal 2 y este signal 2 es el que medimos. Fijemos que la idea las semejanzas y diferencias con el anterior es primero en este caso de aquí el ILEG que atraviesa el objeto es el único que se inyecta en el segundo cristal el signal no por lo tanto del signal tenemos el vacío tenemos vacuum por lo tanto solamente hay paramétric amplification del ILEG que tenemos aquí no del signal esa es una diferencia en este esquema los dos señales tanto el ILEG como el signal vuelven a inyectarse en el cristal esa es una diferencia entre este esquema y el esquema anterior y hay otra diferencia que es más sutil que ahora comentaremos y es que aquí el hecho de que tú no inyectes el signal hace que el esquema general sea un poquito diferente y aquí constituye lo que se llama un S1-1 interferón ¿por qué se llama así? se llama S1 por lo siguiente cuando uno analiza en un approach de Heisenberg este esquema para el caso más sencillo que es para el caso single mode vamos a hacerlo lo más sencillo posible single mode esto es la relación entre los operadores esto es el operador signal y ILEG a la salida del cristal aquí tenemos un cristal entonces aquí entramos con B, S y B, I B, S y B, I y aquí salimos con A, S y A, I ¿vale? pues entonces a la salida respecto a la entrada tenemos una relación que viene dado por los parámetros U y V que se llaman Vogel-Yubov-Transformation se puede encontrar y por ejemplo si alguien tiene más interés en este paper de Progressive Optics del año 2011 que hice con Ron Balanchek y Ian Wansley las cosas están derivadas se ve como se obtienen estas diferentes expresiones es un poco técnico pero ahora no nos interesa saber de dónde viene estas son las transformaciones entonces cuando uno tiene dos cristales que es lo que tenemos en el caso anterior ¿qué tenemos? entramos aquí tenemos un primer cristal generamos AS1 y ILEG1 y Signal1 estos Signal y ILEG pueden recorrer un camino y por lo tanto adquieren una fase entran en el segundo cristal y ahora tenemos AS2 y I2 esto es lo que tenemos en un esquema general en el caso de Indius Congeren no tenemos este ILEG y en el caso que estamos analizando sí que tenemos el ILEG entonces cuando uno aplica dos veces las transformaciones de Poglu y Vod aquí y aquí y tiene en cuenta la fase esta relación es la que encuentra entre los operadores a la salida AS I2 Daga y los operadores a la entrada a la salida y a la entrada y esta es esta matriz pero si uno se fija en esta matriz y considera que FiS y FiI son iguales o sea que las dos fases adquiridas por el Signal y ILEG antes de entrar en el segundo cristal son iguales se puede ver que si a esto le llama alfa fijémonos que esto de aquí es alfa conjugado y esto le llama beta esto es beta conjugado y esto es una matriz de este estilo y si uno hace el cálculo explícito ve que se cumple esta condición y esto es precisamente las condiciones que definen el grupo S11 por eso a estos estos interferómetros se les llama SU interferómetro entonces uno verá en ciertos papers en el nuestro que es bla 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 S11 si uno no quiere ser tan técnico pues entonces habla de non-linear interferómetro se llama non-linear interferómetro porque tienes un interferómetro lo que decimos es que aquí esto recorre un camino vuelve esto recorre un camino envuelve y estos caminos pueden ser diferentes aquí puede tener haber una cierta transmisividad vuelve atrás y lo que tiene son elementos no lineales en este caso el elemento no lineal son estos son a parametric amplification entonces siempre que tengas diferentes en el interferómetro diferentes elementos de parametric amplification o forward meeting o cosas de estas uno habla de non-linear interferómetro o puede hablar de non-linear interferómetro por eso se le llama entonces esto y hablar de un no-linear o sea cuando uno habla de un no-linear interferómetro se refiere en general a cualquier elemento por ejemplo un ejemplo de induced coherence el caso de este que hemos visto antes de induced coherence aquí sería un no-linear interferómetro y este caso de aquí que es un SU11 interferómetro también sería un no-linear interferómetro nosotros nos vamos a centrar en este por varios motivos uno porque hicimos es más interesante para hacer quantum imaging pero también porque es un setup que permite hacer muchas cosas al mismo tiempo porque fijémonos vamos a ir aquí que si yo quisiera esto convertirlo en un setup que tenga solamente induced cojines este sería el setup que tengo para ferocity porque yo lo que quiero ver aquí es en el sample por lo tanto estoy haciendo optical cojines tomography con un fenómetro SU11 pero si yo ahora cambiara y dijera vale pues perdón aquí si ahora cambiara y dijera mira voy a cambiarle la polarización a este AF a S1 entonces cuando yo genero el I1 el I1 vuelve y se inyecta pero el S1 como ha cambiado la polarización ya nos sale se apasa pero ya no está inyectado porque el que se va a generar por face matching en el cristal es S2 por lo tanto este es un ejemplo de induced cojines es el mismo setup solo que cambiando la polarización aquí ahora tendremos dos S1 y S2 un Eiler y cada uno de estos tiene una polarización diferente por lo tanto estamos en un esquema de induced cojines o sea solo cambiando este pequeño elemento que es cambiar la polarización de una centrada estamos viendo que tenemos el esquema de induced cojines y de hecho después nos dimos cuenta que si uno cambia los dos si uno cambia la polarización de los dos lo que tiene es un setup que tuvimos hace unos años este paper es del año 2013 donde lo utilizábamos para generar con mucha eficiencia en polarización en tango fotones en tango estos que ven aquí HH como ven hay diferentes colores porque son dos longitudes de onda diferentes por lo tanto a una longitud de onda tienes horizontal y a la otra también o vertical y vertical y este estado es un estado en tango si uno se fija en este esquema este esquema es el mismo esquema que estamos utilizando aquí genera en el primer paso fotones verticales esto es el PAM y esto es el signal y EILER los cambia de horizontal a vertical y aquí en el segundo paso uno puede generar vertical por lo tanto este esquema es el mismo esquema que tenemos aquí la única diferencia es que estamos introduciendo dos cambios de polarización es decir si no cambiamos la polarización de ninguna tenemos un esquema SU11 si cambiamos la polarización solo del signal tenemos un esquema de induced coherence y si cambiamos los dos tenemos un esquema para generar fotones en tango en polarización por lo tanto es una primera consecuencia es que se ve que es un setup muy muy versátil para hacer diferentes cosas uno podría pensar bueno pero que ventaja tiene esto para hacer quantum pues esencialmente una de las principales ventajas es que uno puede interactuar con el objeto a una determinada longitud por ejemplo imaginemos que uno quiere tener mayor profundidad de penetración en el sample por lo tanto tiene que ir a longitudes de onda mayores al infrarrojo pero al mismo tiempo tú quieres detectar con una longitud de onda que sea lo mejor para tus detectores por ejemplo visible 800 nanómetros alrededor entonces este esquema fijémonos que nos permite hacer eso porque cuando yo genero aquí yo puedo elegir el cristal para generar el ailer en el infrarrojo incluso más allá o recientemente ha habido un paper donde van incluso a terahertz para ver el sample mientras que el signal está en el visible entonces veamos que interaccionamos con el sample en el infrarrojo pero el visible es lo que estamos midiendo por lo tanto estamos haciendo imaging o optical el cojín en una longitud de onda pero detectando entonces es una de las principales ventajas que tiene este esquema segunda ventaja dime ah Juan perdón hay otra pregunta es lo mismo bueno entrelazamiento es lo mismo que coherencia esa es la pregunta no cuando supongo que se refiere cuando hablo aquí del esquema para hacer entanglement o entrelazamiento en polarización entrelazamiento no es lo mismo que coherencia lo que pasa es que el entrelazamiento necesita coherencia me explico en este esquema de aquí para que se vea bien que tengo yo tengo un láser que se vamos a poner vamos a borrar esto y vamos a ponerlo otra vez yo tengo un láser que es vertical y que entra en este cristal pues este en este cristal se generan dos fotones signal y ailer a longitudes de onda diferentes creo que una es 700 y pico y otra 800 y algo que son verticales esto es lo que se llama Type Zero Face Match porque está diseñado el cristal para que esto ocurra llega aquí el pan no cambia o sea el pan sigue con su polarización y los dos fotones verticales si se han generado aquí se cambian a horizontal y ahora volvemos como son horizontales estos fotones no participan en el proceso de Parametric Amplification porque el Face Matching no va con ellos por tanto si se han generado el primer cristal tendremos dos horizontales si no puede que se generen ahora dos verticales en el paso hacia la izquierda por tanto tenemos estos dos por tanto si se generan los fotones para ir hacia la derecha en el primer paso suponemos que la probabilidad de generarse dos veces es muy pequeña por tanto o se generan hacia la derecha o se generan hacia la izquierda en el primer paso o en el segundo entonces cuando se generan en el primer paso los fotones que llegan aquí van a ser horizontales porque se han generado verticales los hemos cambiado a horizontales y ahora han vuelto por tanto tendremos dos fotones horizontales será esto si se generan en el segundo paso no se genera nada en el primero en el segundo paso se generan dos verticales y esos dos verticales son estos de aquí ahora estos son correlaciones ahora lo que necesitamos es que estas dos opciones sean coherentes aquí es donde interviene la coherencia lo que tenemos que diseñarlo todo es para que no haya ninguna información distinguishability llamamos que sea capaz de distinguir esta opción de esta si eso ocurre entonces tenemos coherencia entre las dos posibilidades y tenemos un estado entangle por lo tanto el estado entangle es igual a coherencia entre las dos posibilidades HH y UVV o sea generarse los fotones en el primer paso o en el segundo más correlaciones por lo tanto entangleman no es lo mismo que coherencia pero necesita coherencia para poder funcionar espero que eso si no podemos comentar después bien estábamos hablando de las ventajas estas dos fundamentales las dificultades si uno quiere hacer un sistema de OCT son primero robustez uno quiere hacer un sistema que realmente proporciona una ventaja respecto a otro sistema necesita robustez necesitamos también resolución los sistemas de OCT tienen resoluciones longitudinales los comerciales del orden de 10 micras incluso hay algunos nosotros hicimos hace unos años unos experimentos donde demostrábamos menos de una micra de resolución pero bueno son más experimentales pero si uno ve los que puedan vender Forlass o algunas otras compañías son del orden de 10 micras y segundo Power and Acceleration Time ¿eso qué significa? claro si tú tienes que trabajar en el Single Photon Regime o en Two Photon Regime o sea con muy pocos fotones todo el mundo sabemos que si tú quieres hacer una imagen muy buena necesitas tener muchos fotones pero como los vas generando muy poquito a poquito eso significa que necesitas mucho tiempo para poder conseguir buenas imágenes pero eso es un problema porque mientras más largo sea el tiempo más estabilidad tienen que tener todo más estable tienen que ser los láseres porque si no los experimentos no funcionan entonces el hecho de tener poca potencia que es lo que implica trabajar con pares de fotones significa que vamos a tener que tener Acquisition Time o sea tiempos de medida muy largos y eso siempre es un inconveniente a la hora de obtener buenas imágenes uno puede hacer tanto Time Domain como Fury Domain o City la única diferencia es que si hacemos Time Domain o City aquí ponemos una cámara y movemos este espejo esa sería Time Domain o City y si hacemos Fury Domain o City lo que hacemos es poner aquí un espectrómetro y medir el espectro de la señal que nos lleva y por tanto este espejo está quieto y también podemos hacer Fury Domain o sea que el sistema nos permite hacer las dos cosas y veremos que de hecho hacemos las dos cosas ¿Cómo se pueden resolver estos problemas? Bueno pues las Acquisition Times hay dos maneras de dos cosas que uno puede hacer para mejorar o para tener imágenes con menos una es utilizar Fury Domain o City porque sabemos que es más lento perdón más rápido no tenemos que mover un espejo y eso siempre implica mayor tiempo pero por otro lado si pudiéramos aumentar la potencia podríamos tener menos tiempo de medidas y por tanto eso también también ayudaría por tanto lo que vamos a ver una manera de aumentar la potencia para poder tener también menor resolución en menor tiempo de adquisición la resolución se puede mejorar haciendo aún más grande el speed y eso tampoco es un problema de hecho hace también unos experimentos que hicimos hace también unos años y otros experimentos de otros grupos demuestran que tú puedes tener perfectamente 500 nanómetros o más de anchos de banda o sea que eso no es un problema valores típicos de anchos de banda en los sistemas son en torno a los 50 a 100 nanómetros estos son valores típicos que uno tiene que conseguir por tanto ir a un sistema de broadband no es problema y la robustez pues una cosa que puede ayudar es utilizar un Michelson interferómetro en lugar de un Mach-Tender como se utiliza en los esquemas de induced coger entonces pensando en todo esto lo que nos planteamos es ir al high parametric gain rating primero hay que explicar qué es el high parametric gain rating y qué es el low parametric gain rating en estos procesos cuando uno ilumina con el PAM se generan fotones pares de fotones signal y island aquí y aquí la pregunta es cuántos fotones se van a generar cuántos fotones signal y island se van a generar entonces puede pasar que se generen muy poquitos aunque haya muy pocos pares de fotones de hecho solo tengas puedas ver pares de fotones si tú mides en tiempos en ventanas de nanosegundos o sea tú mides en una ventana de nanosegundos con un detector de single photon entonces allí esencialmente tienes o cero o un par de fotones nada más pero si tú incrementas mucho la potencia aquí empieza a haber más y más amplificación entonces ya no estás en ese régimen de solo un par de fotones esto es lo que se llaman high and low parametric gain rating entonces la idea esencialmente sea en una sola palabra es cuántos fotones generas y cuántos no si generas muchos pares de fotones tienes high parametric y si generas pocos es low pero hace falta un poquito más de precisión a la hora de definir esto entonces en este paper que les mostré este pro que se note que está si pueden encontrar cómo se deriva este parámetro esencialmente hay un parámetro que es este de aquí que es sigma que tiene muchos valores fijos por ejemplo esto es el coeficiente no lineal del cristal las frecuencias del pain del signal la constante de plan otras constantes y lo que nos importa a nosotros es ERP partido por A fijemos que ERP es el número de fotones por segundo del PAM que se están inyectando en el cristal es este valor de aquí fijemos que es energía del PAM si es pulsado dividido por la duración de los pulsos si el PAM es pulsado y Ea es el área del PAM por lo tanto si uno quiere un valor de sigma grande lo que necesita es pulsos energéticos cortos y muy focalizados de hecho esto el gain de este proceso es sigma por M donde sigma es este coeficiente y L es la longitud del cristal y esto es el valor que nos determina si estamos en el low o high parametric si este valor es muy pequeño si G es muy pequeño G es mucho menor que 1 estamos en el low parametric que es el régimen en el que trabajan todos los papers o todos los experimentos que pretenden generar pares de fotones de entangema porque allí quieren tener pocos porque quieren ver par a par donde están las correlaciones y donde está el entangema porque si no lo pierden el entangema se empiezan a mezclar unos pares con otros si G es mayor que 1 o mucho mayor que 1 entonces tenemos high parametric gain range o sea G mayor que 1 en general es lo que llamamos high parametric gain range entonces la pregunta es ya en el paper que hicimos con Adán y con Gerard en el 2017 ya vimos que se podía hacer perfectamente OCT con low parametric gain range la pregunta es ¿se puede hacer OCT en el high parametric gain range y la respuesta es que sí entonces en nuestro caso lo que vamos a ver ahora que sí que se puede hacer de hecho había un paper trabajando en esto vimos que había un paper que dentro de otras cosas sí que apuntaba que era posible es un paper del grupo de Shapiro de hace ya unos años que le llamaban classical low coherent yo no le llamaría classical low coherent porque estos haces a pesar de que están en high parametric en Gerard tienen muchas propiedades cuánticas pero bueno ellos le llamaron así y ya trabajaban para el caso de in-use coherent trabajaban en high parametric en Gerard entonces la pregunta que nos hacemos es si uno tiene un interfenómetro SU11 como este y trabajamos en el high parametric gain regime ¿podemos hacer OCT de la misma manera que se hace en el low parametric gain regime? entonces la pregunta es que sí entonces este paper que les mencioné es donde pueden encontrar muchas de las cosas que muchas de las cosas que les vaya a decir estos experimentos se hicieron en colaboración con el grupo de María Shejova y como ven es optical coginist tomography a non-linear interferometer en SU11 y en el régimen de high parametric gain regime entonces en el supplementary information de ese paper tienen muchos detalles de cómo se van haciendo las cosas yo comentaré solamente algunas aquí entonces la idea del experimento es la siguiente es este esquema que hemos puesto aquí entonces en el laboratorio sería algo así aquí lo que tenemos este es el setup entonces aquí tenemos el PAM que viene de aquí es la línea verde el PAM es a 532 nanómetros es un haz pulsado por lo tanto es un haz que tiene pulso son 18 picosegundos un haz pulsado picosecond pulses y el cristal es un cristal de periódico y por litio niobet de un milímetro que genera signal a 810 el ILE a 1550 recuérdense que generalmente este esquema de la ventaja que tiene es que el haz que interacciona con el sample está aquí el sample está aquí está en el infrarrojo 1550 mientras que el láser que vamos a medir sus propiedades para ver las propiedades del sample está aquí en esta banda el signal va por aquí aquí tenemos el espejo dicróico el PAM también vuelven y vuelven a inyectarse y el ILE después de haber interaccionado con el sample viene por aquí aquí ahora se genera ese sería en el primer paso en el segundo paso que ya han vuelto vuelve a ver parametric amplification en el cristal y aquí va el PAM y el signal y el signal de vuelta pero solamente nos interesa el signal porque vamos a medir solo el signal el signal lo podemos medir sería en el segundo paso vamos a medir el signal solamente sus propiedades tenemos dos opciones con el signal simplemente poniendo un bin splitter o no podemos medir con una cámara ccd entonces estaremos haciendo time domain o city entonces necesitamos mover aquí el espejo o bien podemos poner un espectrómetro y entonces haremos Fourier domain o city dependiendo que veamos la frecuencia el espectro de la señal o veamos la intensidad moviendo aquí el espejo ¿vale? entonces lo que hicimos es de hecho este experimento es un experimento que al final pudimos acabar una parte pero en otra parte porque la pandemia al final nos impidió continuarlo tuvimos muchos muchos problemas y entonces lo que empezamos las primeras partes que hicimos fue demostrar que funcionaba ver diferentes ejemplos ver la curva de visibilidad que veremos después pero cuando íbamos a poner un sample más interesante pues entonces ya se cerraron los laboratorios y bueno tuvimos que pararlo y aún estamos en esa como todos saben estamos en esa condición o sea que no podemos continuar entonces para ver que todo funciona una primera cosa que hicimos es poner aquí un espejo que podríamos mover entonces al ir moviendo el espejo queremos ver su posición queremos ver la posición del espejo entonces esto lo hicimos con Fourier-Dome entonces un resultado típico es uno pone el espejo en una cierta posición y mira el espectro de la señal entonces tiene un resultado como este esto es la longitud de onda recordemos que el signal está centrado a 810 nanómetros y tiene un ancho de banda como aquí esta línea punteada es el ancho de banda medido pues tiene más o menos unos 20 nanómetros o así más o menos de ancho de banda entonces cuando uno pone aquí el espejo debido al interferómetro esto es lo que observa una modulación que es esta de aquí esto es suponiendo que lo pone uno a una distancia o sea la diferencia de caminos entre signal y island en el interferómetro es de 300 micas si uno cambia dime hay una pregunta ¿qué pasa si escaneas el POM? o sea si se varía la frecuencia del POM ¿será que se tienen los mismos resultados? en principio la frecuencia pues no sabía decir de si cambiando la frecuencia del POM se podría ver o no porque nunca no lo hemos planteado o sea si uno no si deja una cambia una frecuencia del POM o pone otra pues simplemente cambian los parámetros del experimento y todo sigue igual ahora si uno escanea el POM no lo sé porque entonces el POM tendría que interaccionar con el objeto y recordemos que el POM en todos estos experimentos siempre es algo clásico o sea es un haz intenso y por lo tanto no se hace habría que ver hasta qué punto eso la interacción del POM hace que después en el proceso de Parametric Amplification cambien las propiedades del SIGNA y el AIL y que estas propiedades sean notables yo dudo que pueda pasar en el caso general porque el POM es un haz muy intenso por lo tanto se puede suponer que es un haz coherente esencialmente pues si estás interaccionando con un haz coherente y no veo claro cómo se podría ver eso en el SIGNA y el AIL pero es una cosa de reconocer que no nos la hemos planteado no nos hemos planteado este escenario de poder interaccionar interaccionar el POM y después ver SIGNA y el AIL que es lo que hacen ya ok ya me imagino que es como una especie de SWEP source o OCT pero bueno aquí está me imagino que es me imagino que la pregunta va encaminada en el sentido bueno si en el mismo esquema y con Parametric Amplification el POM es lo que interacciona con el SAM que es lo que pasa si no hay SIGNA y el AIL pues ahí hay otros esquemas de OCT que funcionan bien pero nosotros nunca nos lo hemos planteado pero me da la impresión de que no sé si uno tendría información útil haciendo eso si no es directamente mirando el POM o sea más que nada porque como es un AIL intenso y es un AIL que uno puede suponer que es coherente en principio si un AIL es coherente y actúa sobre el objeto no es tan fácil entonces de ver propiedades diferentes en el SIGNA y AIL porque no cambiará no cambiará no cambiará tanto pero son cosas que estoy pensando ahora no me he puesto a analizar hasta qué punto es una opción válida o no y que uno gana o pierde haciendo esto con el PAM bien pues estos son los dos casos que habíamos visto si es 300 micras o si son 220 micras entonces vemos que la modulación cambia vemos la modulación en este caso y este caso la modulación cambia entonces lo que uno hace ya cuando uno hace Fourier Dominion OCT ya hay técnicas establecidas donde uno hace transformada la Fourier de la señal y una serie de propiedades resampling bueno una serie de si alguien está interesado en el paper este donde lo tenemos está explicado con detalle pues son técnicas estándar entonces uno tiene estas curvas esto es lo que obtendría en función de la posición axial cuando uno tiene esto o esto entonces fijemos que esta distancia de aquí son precisamente de pico a pico las 80 micras de separación que hay 300 y 220 o sea que lo que estamos haciendo es medir la posición donde está el espejo entonces un primer ejemplo de que OCT está funcionando o sea somos capaces de ver la posición de un objeto donde está haciendo haciendo OCT lo segundo que hicimos es poner otro sample también sencillo que era dos dos layers separados 100 micras y una distancia de 1.1 una distancia un índice de reflexión de 1.5 como es en reflexión y las dos se ilumina todo el sample por lo tanto tenemos una primera capa y una segunda capa ir y volver son 100 por 1.5 150 y es ir y volver son 300 por lo tanto la optical distance son 300 micras en este caso entonces pusimos el objeto y queremos verlo el problema es que para poder verlo y aquí es donde surge una cosa que se ha de tener importante para poder ver un objeto hay unas limitaciones cuando uno utiliza estos interferómetros para ferocity y las limitaciones son esencialmente esto que ponga por un lado las distancias que se pueden medir recordemos que queremos medir 300 micras de distancia óptica tienen que ser mayores que esta relación esto es la longitud de onda del signal dividido por el ancho de banda esto viene de que como vamos a hacer Fourier-Domingo-Sittin lo que necesitamos es que las modulaciones que van a introducir en el espectro delta Z sean más pequeñas que el ancho de banda si nosotros tenemos un cierto ancho de banda y la modulación es mucho más grande que el ancho de banda no vemos nada si tenemos un ancho de banda este es el ancho de banda de mi señal y después yo hago una modulación que es muy grande pues yo en el espectro no veo nada necesito que si este es mi ancho de banda la modulación sea más pequeña que el espectro de manera que esto yo veré una modulación en el espectro y esta es esta condición necesito que el ancho de banda sea lo suficientemente grande y esta condición tiene que ver con el espectrómetro que la resolución del espectrómetro sea la suficiente y este es el valor de la resolución y esta es la longitud y en nuestro experimento al principio teníamos problemas con esto porque nuestra resolución estamos utilizando un ancho de banda de 8 nanómetros este es el unbalancing de las diferentes capas que queremos ver y la resolución del espectrómetro es vamos a poner esto aquí es 1.2 nanómetros esto nos da un valor de 546 y de 82 es decir que para poder medir una distancia óptica que sea 300 micras bueno eso no es mucho menor que 546 por lo tanto teníamos un problema porque no estamos en un régimen o sea medir 300 micras con esta resolución del espectrómetro es un problema porque para medir bien con este espectrómetro debemos tener valores de las capas separación entre las capas de menos de 500 bastante menos de 500 de 300 no es bastante menos de 546 entonces lo que decidimos hacer es otra cosa es intentar como queremos demostrar que estamos haciendo CT lo que vamos a ver bueno en general que vamos a tener entonces yendo al low parametric gain regime que los cálculos son también indicativos de lo que pasa en el high parametric gain regime lo que vamos a tener es una señal en K sería el vector de onda que es una expresión que es la V que esencialmente es una gaussiana o es una sinfunción pero es casi una gaussiana y después tenemos un objeto que está a una distancia T esto es en eje D esta es la distancia al punto de 0 unbalancing que es importante esta distancia de aquí T que es la distancia al punto de 0 unbalancing y vemos que tenemos reflexión R1 aquí y reflexión R2 aquí de este punto y R1 y R2 y estos son los valores de las modulaciones entonces lo que hicimos aquí es ver qué es lo que tiene que pasar para diferentes valores de la T ya digo lo ideal sería tener una T lo más grande posible pero esto lo limita con el caso que teníamos antes entonces esto es lo que uno debería obtener que es las líneas estos son los picos que uno debería obtener en la transformada de Fourier del espectro de la medida la señal del espectro está modulada hacemos resampling hacemos infiltrado hacemos Fourier transform una serie de cosas y las líneas punteadas que ven aquí son los resultados teóricos lo que deberíamos observar aquí deberíamos observar pico un pico en el centro siempre tenemos un pico en el centro en la posición 0 pero después dependiendo de la T que es lo que estamos moviendo aquí deberíamos observar esto y los puntos son los puntos experimentales lo que obtenemos realmente haciendo el experimento entonces vemos que sí que funciona bien vemos que funciona todo bien y que salen los resultados que hay especialmente dos valores que nos interesaba es cuando estamos aquí A y B aquí fijémonos que la distancia de aquí a aquí siempre es 4 NGD y de aquí a aquí es siempre 2 NGD y esto es lo que vemos aquí esta distancia este es el pico del centro que no nos interesa la distancia de aquí aquí nos dio 325 MHz recordemos que estamos buscando un valor del orden de 300 MHz no es el caso ideal porque si fuéramos un valor más grande de la T que esencialmente en esta curva sería ir muy lejos hacia allá o hacia allá obteníamos una señal mucho más nítida pero en ese momento no podíamos y cuando fuimos a cambiar el espectámetro pues tampoco pudimos por la pandemia pero sí que demostramos y vemos que se puede aferocity y que puede funcionar en todos los posibles regímenes eso es la idea si quieren saber más detalles de esta curva en el supplemental information del paper está cómo se obtiene cómo se obtienen estas expresiones está todo está todo Juan una pregunta en los resultados del experimento donde ponen el espejo en dos posiciones distintas donde aparecen los dos picos la pregunta es ¿a qué se deben los cambios de amplitud? Buena pregunta ahora no sabría decirle por qué hay cambios de amplitud en los dos en los dos sitios tenía que preguntarle a Gerard ahora me acuerdo que lo discutimos y me convencieron pero ahora no me acuerdo si me pasan esa pregunta puedo escribirle después si le sigue interesando es de Jorge Arturo Jorge ya déjame que hable con Gerard porque es una buena pregunta no me acuerdo ahora me acuerdo que discutimos esto pero ahora no me acuerdo el motivo que me dio Gerard experimenta ya le pregunto a Gerard y le digo que te escriba o te escribo yo Jorge gracias está bien todo queda en casa bueno entonces la última parte lo último que ver es la visibilidad lo que queremos ver es cómo cambia en función de la reflectividad la visibilidad del interferómetro recordemos que es un interferómetro entonces si la reflectividad es cero es decir nada se refleja tiene que haber un valor de cero y si es uno no es que tenga que haber un máximo sino que hay una curva que sería esta aquí entonces esto es el caso línea si uno tiene muy poca señal es lo que uno tiene y es el típico valor que te da que estás en el low parametric tienes muy poca una dependencia lineal de la visibilidad del interferómetro en función de la reflectividad del sample de la reflectividad que tienes a medida que vas cambiando la intensidad y vas yendo más a un parametric high regime tienes esta curva de aquí que es la que tenemos nosotros experimentalmente con nuestro gain nosotros tenemos un gain de 1.7 y esta es la curva que tendrías con mucho gain es este valor de aquí entonces nosotros con el gain que tenemos que es lo que medimos tenemos esta curva entonces se ve claramente que es no lineal y esto es una característica típica del high parametric game en el low parametric game esta curva siempre es lineal la dependencia con la reflectividad es lineal y ya desde los experimentos de Mandel ya demostraron la linealidad de esta curva pero el high parametric game esta curva es no lineal que es lo que tenemos aquí entonces ¿qué ventajas tiene así resumiendo qué ventajas tiene hacer OCT en un interferómetro SU11 en este esquema? pues primero como estamos utilizando mayores flujos de fotones de hecho podemos tener o sea para tener una idea de cuánto necesitamos para los sistemas que utilizan retina que utilizan los oftalmólogos para ver las diferentes capas de la retina la retina son unas 300 micras de grosor más o menos utilizan las restricciones que tienes que tener menor ahora se me ha olvidado esa mente pero son del orden de unos 700 micro watts pongamos un miliwatt por lo tanto necesitamos menos que esto o sea tampoco cuando decimos high parametric estamos hablando de potencias muy grandes porque si queremos utilizar OCT para ver la retina o queremos utilizar OCT para ver las diferentes capas de un cuadro o del polvo que cubre una obra de arte no necesitamos grandes potencias entonces una referencia es que podamos llegar a un miliwatt con sistemas de high parametric se puede llegar a un miliwatt sin problema por lo tanto estás utilizando las potencias que se utilizan en el estándar OCT y gracias a que utilizas mayores números de fotones puedes reducir mucho el tiempo de adquisición de las imágenes otra ventaja es que evitas usar single photon detector o cámaras muy sensibles que es lo que pasa cuando tú tienes un sistema de pocos fotones que necesitas cámaras muy sensibles o single photon detector nosotros no nosotros simplemente utilizamos una cámara normal o un espectrómetro normal porque tenemos suficiente señal otra ventaja es que tenemos mayor sensitivity cuando hay muchas pérdidas en OCT normalmente el régimen más interesante es aquí cuando el sample tiene valores de pérdidas grandes entonces fijemos que la pendiente crece mientras más pendiente mayor sensibilidad aquí tendemos a una pendiente de dos que es lo que tiene standard OCT viniendo de una por lo tanto una ventaja de utilizar high sensitivity es que tenemos mayor sensibilidad comparado con el caso lineal llegamos a valores de dos en la sensibilidad otra ventaja es que como hacemos un segundo paso por el cristal después de interaccionar con el objeto tenemos amplificación de manera que la señal que detectamos que en nuestro experimento es 4 por 10 a la 8 fotones por segundo es mayor que la señal con la que uno está interaccionando con el sample pero eso es bueno la señal que interacciona con el sample generalmente siempre quiere ser que sea pequeña para impedir para evitar dañar el sample pero quiere suficiente señal para detectar este esquema te permite detectar amplificar la señal que ha interaccionado con el sample por tanto eso es una buena idea segundo en el high parametric in regime en este paper demostraron que puedes aumentar aún más el ancho de banda y en OCT aumentos de ancho de banda siempre son bienvenidos porque es mayor resolución y por último este setup que tenemos es un setup muy versátil porque permite hacer OCT con SU11 permite hacer OCT con un esquema de Indusco-Hiren y permite hacer generar pares de fotones en tanto todo en el mismo setup simplemente haciendo pequeños cambios de polarización en cada uno de los de los AFES que intervienen si no lo hay muy bien pues yo esencialmente bueno ya creo que me pasé de la hora eso es lo que le quería decir si quieren mayor más información pues o me pueden consultar o pueden directamente ir al paper que está en Applied Physicletics y también están en el archive en Open H para que desee más información muchas gracias por su atención muy bien muchas gracias Juan por esta plática muy interesante pues ahora si hay preguntas sí ahorita este muchísimas gracias Juan por haber aceptado nuestra invitación muy 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 bonita la charla ahorita si hay preguntas ya unos como siempre dejamos unos cinco minutitos voy a a darle chance a todos los que quieran preguntar ya un poco más relajada ya les quité los mute ya pueden dar no sé si alguien está interesado en hacer alguna pregunta saludar a Juan porque vi ahorita en el chat muchos saludos que hay saludos de Raúl Rangel ahí de Ensenada muy bien muy bien entonces Raúl hace tiempo que nos vemos ¿de qué? ¿qué pasó? ¿sí? ¿madien? ¿alguna pregunta muchachos? ¿alguien? saludar conversar hablar de la pandemia de lo que estamos hablando bueno ahora hablamos de las elecciones en Estados Unidos ya no despafando el tema de la pandemia por un par de días sí ahorita ya llevamos tres días de estrés mental con con estos con Estados Unidos ¿qué se está riendo? hola a todos ¿puedo hacer una preguntita? ah sí ¿quién eres? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿cuánto da tío? hola soy Omar ¿dónde estás? hola hola es que a ver sí, vi que la mandaste pero la entrevista pero ya dije es que alguien por ahí charlando y no que se oye alguien Omar bueno a ti no te voy parece que ya perdón Omar parece que ya no tranquila hola ¿cómo están todos? hola profesor Juan ¿cómo estás? muy bien por acá desde por acá desde Bogotá muy bien ah bueno señor muchas gracias por la charla una pregunta técnica que tiene que ver un poco con algo que se conocen como los artificios en estas mediciones de OCT que sufren un poco cuando uno quiere determinar ya en la posición real de las capas estos ejercicios que tú has mirado acerca de de induced coherence o en high gain sufren también de esos mismos hechos de hecho tú mostrabas que había un pico central allí en la posición de las dos capas cuando ya tienes muchas más que se ha que han pensado por ejemplo que se pudiera hacer al respecto sí bueno o si se atenúa bastante con el hecho de tener sí hay varias bueno de hecho el pico central es el más grande hay varios esencialmente muchas de las cosas que uno puede hacer con en OCT con estos sistemas de parametric amplification con estos no linea interfaz sufrir o pueden sufrir de los mismos problemas que puede sufrir estándar OCT por ejemplo cuando tú tienes en OCT a veces haces analisis suponiendo que tienes un perfecto ancho de banda de la hausiana pero claro y después lo modulas con tu señal pero qué pasa si tu espectro es así que ya tiene cosas raras y modulaciones cómo distingue la modulación que te viene del propio objeto que se va a imprimir en este mismo espectro de las propias modulaciones del espectro y eso es un es un artificio es un problema que tiene estándar OCT pero que tenemos nosotros también pues hay técnicas para corregir esto que funciona muchas veces no siempre pero sí funciona entonces eso sí es hay maneras de corregir el espectro ya digo que es un problema que tiene estándar OCT que tiene también este sistema para corregir estas o sea un poco es para separar las modulaciones que vienen del objeto que es lo que tú quieres ver cuando haces Curie Domingo City de las modulaciones que vienen del propio espectro que es así de raro o de feo también está el tema de los picos o sea tú por ejemplo aquí la señal que has comentado vamos a verla me dirás ¿y por qué vas a este a este a este pico ¿por qué? porque sabemos que no sirve de hecho cuando tú te vas a un régimen de aquí tú sabes tú ya sabes lo que vas a obtener entonces te vas a las partes de la señal que a ti te interesa entonces en este caso por ejemplo sabemos que este pico no lo tenemos entonces lo que tenemos que hacer es un filtrado de esta parte porque sabemos que el pico en el centro no te da información de los objetos entonces muchas de estas cosas muchos de estos árticas que tiene este lo tiene también estándar OCT entonces no te sabría decir si hay alguna de las cosas que se ven en estándar OCT que se pueden ver mejor yo no conozco ninguna y al menos toda la experiencia que tenemos es que aparte de las ventajas que comenté el resto de problemas que pueda tener estándar OCT lo sigue teniendo también OCT basado en no línea de interferómetros en principio eso no te lo libras se tiene otra pregunta Juan es por parte de Eduardo Gómez ¿qué prospectos hay para tener pares en rayos bueno con uno en rayos X buena pregunta de hecho la gente que intenta hacer esto claro como una de las ideas una de las ventajas que tiene es la versatilidad en torno a las longitudes de onda entonces uno dice bueno pues si esto funciona tan bien para longitudes de onda diferentes a las estándar pues por un camino a leer es intentar hacer que el aire vaya a Terahertz de hecho hay un paper que ahora no tengo a mano la referencia si a alguien le interesa lo puedo buscar y se lo envío donde lo que hacen es generar Terahertz en el aire el signal no el signal es visible o por ahí pero el otro es en Terahertz con la idea de hacer con todas las ventajas que pueda tener hacer con Terahertz cuando uno va a longitudes de onda vamos a decir raras cuando uno habla de parametric amplification pero cuando uno habla de parametric amplification y la Terahertz y los rayos X son longitudes de onda raras tiene varios problemas uno de los problemas es encontrar el cristal adecuado los rayos X tienen un problema en serio que es que bueno pues es difícil yo no sé si alguien ha hecho parametric amplification con rayos X o si lo ha hecho pues la velocidad que me lo he hecho porque no soy consciente y el segundo problema es que aunque encuentras un cristal normalmente se implica hacer ese bombeo a longitudes de onda muy raras también pues claro aquí cuando queremos generar 1500 3000 nanómetros y visible 800 900 o menos bueno pues uno utiliza láseres como nosotros en nuestro caso 532 que son láseres más o menos que aunque pueden ser más caros porque este es un láser muy caro porque es pico seco y tal y es muy energético pero son longitudes de onda estándar irse a rayos X tendría sus ventajas porque sería una manera de hecho hay gente que genera por ejemplo terahers utilizando esquemas de parametric amplification eso es una opción que se puede hacer el problema está que a veces son cosas muy forzadas las señales son pequeñas pero es una cosa la gente está trabajando pero en el caso de rayos X no lo sé si alguien va en esa dirección sé que en el caso de terahers seguro porque he visto algún paper de algún grupo creo que de Alemania y de Japón que tenían esto en el caso de rayos X no pero seguro más que nada por el problema de los cristales no sé si alguien ha hecho alguna vez parametric amplification para generar rayos X porque tiene el problema del cristal pero tiene el problema también del haz de bombeo que tienes que poner que seguro que no es una longitud de onda muy adecuada para muchos de los láseres que la gente utiliza Bueno gracias por parte de Eduardo hay otro par de preguntas bueno respecto al escaneo transversal de estas técnicas ¿cuáles son los retos para lograrlo? Vale buena pregunta también en cuanto al escaneo transversal hay dos puntos cuando uno escanea en un sistema de OCD también aquí aquí tenemos el esquema este de aquí por ejemplo el escaneo transversal bueno si no aquí igual lo podemos ver no aquí no está puesto bueno el escaneo transversal esencialmente es ir moviéndola hay una manera la manera estándar es vale pues yo este haz con un sistema de escaneo soy capaz de moverlo y entonces lo que hago es ir moviéndome en el sample aquí yo tengo un haz el otro haz el otro haz el otro haz el otro haz y muevo mecánicamente los haces pues depende de la precisión que tienes porque pueden ser haces por ejemplo de 10 micras de Bingways que sea tu resolución transversal claro es la única manera que la gente sabe he de decir que en mi grupo estamos trabajando una manera de evitar esto pero preferiría ya más adelante comentar de qué se trata pero hay una manera de evitarlo y no hacer escaneo mecánico transversal entonces los sistemas estándar lo utiliza y estos sistemas de no línea de interferencias también lo utiliza por tanto el escaneo transversal tiene los problemas de focalizar el haz que tienen todos y tiene el tiempo que tú necesitas para escanear tu muestra entonces eso lo comparte OCT estándar con OCT con línea de interferencias ya digo que ya estamos trabajando en mi grupo de una manera no aplicada específicamente a OCT en este esquema pero a OCT con otros esquemas diferentes donde uno evitaría hacer este escaneado permítame que no diga mucho más pero hay hay algunas maneras hay una manera hemos pensado una manera de hacerlo pero de todas maneras los sistemas estándar que hay y este sistema en concreto de OCT el escaneo transversal lo tienes que hacer moviéndola como lo haces en estándar OCT muy bien gracias otra pregunta los fotones entrelazados generados son dos mismos fotones que se entrelazan con base en el experimento parece que son cuatro fotones y si fueran cuatro entonces no están entrelazados me refiero supongo que se refiere a este experimento que mostré antes porque claro aquí en el caso de OCT en el high parametric uno no habla de fotones en tángano otra cosa es que haya ciertos grados en tángano pero uno no entra en esto porque aquí no hay supongo que se refiere a este experimento que he comentado este de aquí supongo que se refieren aquí a este experimento entonces en este experimento no hay cuatro fotones solo hay dos ¿por qué? cuando uno va al low parametric gain regime low parametric gain regime perdonen mi caligrafía pero es que escribir con el cursor no se me da ¿vale? low parametric gain regime lo que pasa es que la probabilidad de que se genere más de un par o digamoslo de esta manera aquí la probabilidad de que se genere un par de fotones en el primer paso si es P que se genere uno para ir y otro para volver es P cuadrado o sea si la probabilidad de que en el paso en el primer paso por el cristal se genere un par de fotones dos fotones verticales es P y P es pequeño la probabilidad de que se genere en el primer paso y en el segundo sería del orden de P cuadrado pero claro si P es muy pequeño pongamos P igual a 10 a la menos 4 claro la probabilidad de que pasen los dos es 10 a la menos 8 por lo tanto de manera segura podemos decir que lo que va a pasar es que se genera un par de fotones en el primer paso o en el segundo nunca se genera en los dos no se generan cuatro fotones que sería ir y volver en high parametric gain region si porque se genera mucha señal entonces genera fotones salir y volver y por lo tanto tienes realmente parametric amplification aquí no porque aquí cuando se genera este par de fotones aparte de que le cambiamos la polarización por lo tanto no hay parametric amplification la probabilidad de que se genere en el segundo paso es prácticamente nula por lo tanto o se genera en el primer paso y tenemos horizontales o se genera en el segundo paso y tenemos verticales pero siempre tenemos dos fotones siempre exactamente no porque siempre hay una probabilidad pero es tan pequeña que se puede que se puede considerar prácticamente nula y de hecho todos los experimentos que trabajan de esta manera siempre asumen esta condición que la probabilidad de generar más de un par es muy pequeña de hecho si le interesa a quien ha hecho la pregunta podemos puedo enviar algunos papers donde hacen este cálculo porque hay veces alguna vez que tú quieres dos pares hay algunos por ejemplo los experimentos donde demostraron unos experimentos del grupo de Schalinger donde demostraban estados KHZ y ciertas propiedades de estados KHZ necesitaban más de un par necesitaban dos pares pues allí ven la probabilidad utilizan esto lo que pasa que después para seleccionar esto utilizan coincidencias triples y cuádruples entonces esto lo complica pero si no tú puedes despreciar este valor de aquí por lo tanto es decir que o se genera la ida o se genera la vuelta por lo tanto en manera efectiva en tu experimento tienes solamente un par de fotones al pan no tienes cuatro ok gracias bueno si era efectivamente ese arreglo experimental vale pues bueno no veo más preguntas todas las preguntas pues bueno yo creo que es algo que alguien más quiera decir algo última oportunidad muchachos ya para dejar descansar a Juan de otras maneras si hay alguna pregunta que me quieren hacer por email bueno Dorillán tiene mi email o lo pueden ver en ICFO y no hay ningún problema ¿eh? ¿alguien quiere hacer el programa tarde? no hay problema y le contestaré con todo gusto pues bueno muchísimas gracias Juan otra vez por haber aceptado nuestra invitación muchas gracias a vosotros y además especialmente las condiciones en las que estamos yo todas las navidades las paso en Veracruz este año este año muchos años no voy a poder no vamos a poder en mi familia ir a Veracruz y estoy hablando de hace 15 años que todas las navidades pasábamos en Veracruz entonces ¿por qué Veracruz? porque mi esposa es de Veracruz ah ya tu familia vive allí vive en el puerto y entonces allí siempre pasamos la navidad y esto de muchos años entonces estamos muy tristes por no poder ir este por las razones que todo el mundo conoce sí pero bueno pues es un un contanto con México así aunque sea de FUM no qué bueno qué bueno y nos da insisto muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación gracias a Aurelian por haberte hecho cargo el día de hoy y muchas gracias a todos esperamos seguirnos viendo la siguiente semana otra vez a la misma hora también Juan si quieres asistir es ah pues sí gracias por la invitación sí sí te envío yo toda la información como siempre enviámela para no si me gustara asistir sí pues bueno muchísimas gracias a todos cuídense mucho es